¿Cómo fue? ¿Cómo es que seamos hasta este punto? Habiendo sido tan felices juntos Aún pasó las noches preguntándome Si tal vez el amor en nosotros habrás encontrado Porque sigo viviendo en el pasado Todos esos besos no los olvidé Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna ¿Por qué será que habiéndonos jurado hasta la eternidad? Solo veo tu rostro en las fotos Y aún así sé que algún día volverás No sé por qué Será que habiéndonos jurado hasta la eternidad? Te has olvidado de nosotros Sabiendo que en el fondo aún me amas Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna Y aunque pase el tiempo para ti estaré No habrá forma que pueda olvidar tu piel Y ahora Arriba esas palmas buenos aires Pa, 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 pa ¿Estamos listos? ¡Fel, fel, 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 fel! ¡Cando quieras! Y a la cuenta de un y dos y un, dos, tres, va Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna Perfecto señores ¡Llárrate! ¡Vamos la novia! ¡A la novia!